¿Ustedes tienen llantitas? Sí, un poquito. Todos tenemos llantas y viene el tralo de llantas, nuestro juego. Con el que arrancamos todo un show el día de hoy, tenemos grandes invitados, Julio García Hexatlón, mejor conocido como El Niño. ¡Bravo, niños! Milo Arfiaga, Rafael Carunis, Oscar, Antonio López, que son nuestros invitados. ¡Bravo, bienvenido! Ellos son del equipo rojo y tenemos el equipo azul. Roger Paz es capitán del equipo azul, mientras que Anet va a ser capitana del equipo rojo. Es muy sencillo lo que tienen que hacer. ¿Ustedes tienen sus donitas? Muy bien. Están bien amarraditos, sus llantitas. Van a tener que brincar porque el día de hoy tenemos, digamos que una demostración de todo un show. El equipo rojo tiene que agarrar las bolitas rojas, el equipo azul las bolitas azules con un grado de dificultad muy alto porque tiene que ser con la boca. Tienen dos minutos. El equipo con mayor número de logotipos de todo un show será el ganador. ¿Están listos? ¡Listos! No, 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 no los escucho. ¡Listos! ¡Sí! ¡Están listos! ¡Listos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Torre tiempo! ¡Ay! Y se van en el sombro, Roger, ¿eh? Nos da un poco de miedo, pero Julio lo está haciendo muy bien en este momento. Vamos como el niño. Empieza a atacar. Mientras que ya se nos fue una dona. Hay un poquito de todo. Ahí es importante decirles que traen casco por el hecho de que los golpes están buenos en este juego, en este duelo de llantas. Uno se tiene que hacer a un ladito. No nos vayan a llevar de encuentro. No, no, no. Ni uno, hasta el momento ni un solo equipo. Ahí está. El niño, el niño acaba de agarrar uno, mientras que también Chilo acaba de agarrar uno. Dos por parte del equipo azul. Chilo está haciéndolo muy bien, Chilo. Tres por parte del equipo azul. Va bien el equipo azul. El equipo rojo se está defendiendo. El equipo azul, casi un beso se nos va a dar el día de hoy. El niño trae porra, mientras que Chilo ya casi pierde el casco. Ahorita Ned tendrá que ayudarle a ponerse el casco, porque es parte de la seguridad del día de hoy. Pero ahí siguen, mientras que los otros integrantes del equipo tratan, tratan, tratan de saltar. El equipo azul lo está haciendo muy bien. El equipo rojo también lo está haciendo muy bien. Esto, solamente les faltan 50 segundos, chicos. Vamos, vamos, Chilo, vamos. Vamos, niño, vamos, Tony. Tony, Tony, Rafa, Rafa está. Está en el mismo lugar, Rafa. Vamos, es tu oportunidad. Muy bien, Roger, capitán del equipo azul, mientras que Anette, capitana del equipo rojo, está ayudando. A su equipo tienen solo 30 segundos. Y esto se está poniendo cada vez más complicado. ¿Quiénes van a ganar el día de hoy? Tienes que verlo con nosotros aquí en todo un show. Tenemos un programón para ustedes. Y dice, 20 segundos. Sigan brincando. Es bien compensado al traer las llantas porque ya se nos cayó. Chilo se nos cayó. Cayó el primero. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Oye, Hugo, Hugo, Hugo baja. ¡Hugo baja! ¡Hugo baja! ¡Sí! Oiga, este ya se quedó allí en el piso. Chilo, ¿estás bien, Chilo? ¿Están vivos? Sí. ¿Estás bien, Chilo? Sí. ¿Estás vivo? Una sopita, una sopita y va a estar bien. Una sopita y está bien, muy bien. Sopita, un calito de pollito. Muy bien. ¿Estamos bien, Miquel y O'Hana? Sí, creo. ¿Sí? Tú fuiste a ti, mira, como conejito saltarín. ¿Toni, bien? Bien, buenísimo. ¿Toni, tú te salió? El niño perdiste de todo. Pero vamos a comentar el conteo. Por favor, equipo rojo de este lado. Es vergonzoso. Equipo rojo. Vamos a ver. Añez, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por parte del equipo rojo. ¿Será tanto que el equipo azul los vean, eh? Vamos con el conteo. Y dice, uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Él haga ruedas con las manos y a mí lo damos un día. Yo lo damos un día. Yo lo damos un día. Bueno, bueno, si les quitaremos uno, como quiera ganan, entonces. Es que no te lo ganaba, ¿verdad? Chilo, hasta el suelo llegaste, pero gracias por estar con nosotros, por divertirse en todo un show. Y es así como nosotros arrancamos el día de hoy. Niño, tú muy bien. Gracias, gracias. 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 Gracias.